Tú me miras y yo me quedo quieto, esperando a que empieces a hablar. Sé muy bien lo que ahora viene y duele, yo miro para otro lado intentando disimular. Veníamos de dos viadalmas, de canciones italianas muy importantes, muy emblemáticas, con mucho peso y con mucha responsabilidad, sobre todo de preparar un disco inédito con canciones nuevas. Creo que es un disco diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora y como muestra este mismo videoclip. Para atrás, si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré si te vas. Queríamos huir un poco de los videoclips que habíamos hecho hasta ahora, que era, pues, evidentemente basado en una canción romántica, pero que siempre era lo típico chico-chica y la historia de siempre, ¿no? De amor, de desamor y aquí jugábamos, pues, sí, con un poco más de acting, con varios actores y creo que ya tan solo la intro del vídeo, pues, ya te predispone, ¿no? Creo que la gente lo va a disfrutar porque, bueno, pues, es un videoclip que no deja de narrar una historia de amor, pero desde otra perspectiva. ¿Ladrón de guante blanco? No lo sé. Yo me veo un poco ladrón porque al fondo lo que busco es llamar la atención de la gente y al final la gente también me roban las canciones, ¿no? Ojalá ellos sean los ladrones y me roben esta canción y la hagan su vida. Cuando te miro a la cara ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas... Bueno, es la primera vez que yo trabajaba con Chris Sebastian y todo el equipo y enseguida ya me gustó mucho la idea, ¿no? Porque la idea ya me parecía original. Para mí era un reto también actuar no tan solo a la hora de hacer el playback, sino, pues, también sin hacer el playback, sino rodeado de actores. Y lo hemos pasado muy bien la grabación. Evidentemente siempre las grabaciones de vídeo son intensas y largas, pero, bueno, había buena armonía, buen rollo con el equipo y lo pasamos bien. Y, bueno, siempre se nota luego en el resultado final.